La imagen y popularidad de New Jeans proviene de su concepto Y2K, que hace que sus prendas luzcan más informales, sin embargo una reciente aparición del grupo ha sido objeto de inmensas críticas luego de que New Jeans actuara en un evento privado para celebrar los Juegos Olímpicos de París 2024 y a los atletas que participaron, el grupo fue invitado por el presidente de Corea del Sur y fue un evento especial con otras celebridades. Si bien los internautas están acostumbrados al estilo más informal de New Jeans, muchos respondieron que las camisetas básicas y los pantalones deportivos no eran adecuados para un evento tan prestigioso, parecían bastante simples y sencillos para muchos, además de que no mostraban realmente el concepto del grupo, sino que parecían atuendos de práctica de baile. Si bien New Jeans siempre ha mostrado un estilo más informal y propio a la tendencia Y2K, los internautas respondieron que se trataba de un evento prestigioso frente a personas importantes como el presidente de Corea, como para que las miembros vistieran pantalones deportivos y camisetas tan básicas, muchos otros exigieron una disculpa de la estilista del grupo por haber ensuciado a New Jeans con estos atuendos.